La Revolución Francesa abrió un camino de transformaciones para la humanidad. La expresión de esto fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual fue aprobada el 26 de agosto de 1789. El documento proclama en su primer artículo que los hombres nacen libres e iguales en derechos. Además, precisaba el derecho a la libertad de expresión, a la seguridad y a la resistencia contra la opresión, así como el derecho a la propiedad capitalista en contraposición con la feudal. En su conjunto, esta declaración tuvo una enorme significación revolucionaria para la época. El 26 de agosto de 1898, los mambices entran en Santiago de Cuba. El general de división Joaquín Castillo Duany y su Estado Mayor entran después de entrevistarse con el general Lawton, quien había sustituido al general Sheffer al frente de las tropas estadounidenses en Cuba. Se retira a su cuartel en Boniato. A sólo unos días del derrocamiento de la tiranía de Gerardo Machado, el Partido Comunista de Cuba efectuó un pleno el 26 de agosto de 1933, en el que orienta la creación de un gobierno de obreros y campesinos, mediante la integración de soviets en las fábricas y ciudades. Los dirigentes comunistas que pusieron al frente del movimiento de masas desencadenado por el llamamiento y organizaron soviets en los centrales azucareros Mabay, Jaronú, Senado, Santa Lucía y otros para tomar en sus manos la dirección de esas empresas. Este movimiento no logró extenderse a todo el país y poco después fue reprimido por los militares proimperialistas. ¡Suscríbete al canal!